Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0850, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0850 indica un problema en el circuito de entrada del interruptor de parque o neutro, señalando una irregularidad detectada por el módulo de control del tren de potencia. Síntomas del código P0850. 1. Dificultad para arrancar el vehículo en posición de parque o neutro. 2. Problemas al intentar cambiar de marcha. 3. Luces de apertencia relacionadas con la posición de la palanca de cambios. Causas del código P0850. 1. Problemas en el circuito de entrada del interruptor de parque o neutro. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito. 3. Fallas en el propio interruptor de parque o neutro. Soluciones del código P0850. 1. Diagnóstico completo del circuito de entrada del interruptor de parque o neutro. 2. Verificación y reparación de problemas con el cableado o las conexiones eléctricas. 3. Reemplazo del interruptor de parque o neutro si está defectuoso. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.